qué hay máquinas de youtube e instagram bueno pues el día de hoy he decidido subir un nuevo vídeo al canal y pues he decidido subir el dibujo de un personaje muy conocido que es kaneki de tokyo bull y nada espero que les guste y pues antes de eso no te olvides suscribirte comentar y obviamente dejar tu like para seguir subiendo más vídeos así épicos como este y nada pues vamos a comenzar con este vídeo y obviamente también quédate hasta el final porque tú ya sabes que siempre mando saludos a las personas que dejan su comentario en el anterior vídeo y también a las personas que me apoyan en mi página de instagram así que nada pues comencemos con este épico vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya hemos terminado de hacer nuestro boceto, un boceto fácil, simple, que hasta yo lo pude hacer, así que tú también lo puedes hacer. Y nada, pues vamos ahora a darle color a este dibujo de Kaneki. Espero que les guste la parte del coloreado porque son muchos colores que les va a ayudar y quizás ponga ahí los colores que voy a utilizar. Comencemos con el coloreado. Bueno, los colores que vamos a utilizar para este dibujo simple va a ser este color rosado para la piel, un color rojo que va a ser la parte del ojo, un marrón más o menos oscuro. Luego vamos a utilizar estas tonalidades de celeste que van a ser los celestes, pero ahí tenemos estas tres tonalidades de celeste, quizás utilice dos o las tres, no lo sé. De ahí este negro que va a ser casi todo el dibujo y por último este color que es como que un color guinda más o menos. Así que nada, comencemos con el coloreado. Pero antes de eso vamos a delinear el dibujo. Para ello vamos a utilizar estos delineadores de 0.5, 0.3 y 0.1. Para mí yo utilizo esos, si no puedes utilizar cualquier tipo de lapicero. Bueno, ahora vamos a darle el coloreado, que el coloreado es lo que le va a dar vida a este dibujo. La verdad que se ve un poco raro, pero van a ver que cuando lo coloreo se va a ver muy diferente. Así que nada, comencemos con el coloreado. La verdad que se ve un poco raro, pero van a ver que cuando lo coloreo se va a dar vida a este dibujo. La verdad que se ve un poco raro, pero van a ver que cuando lo coloreo se va a dar vida a este dibujo. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a mandar los saludos. Un saludo para Adrián Alejandro 643. Facundo Acosta 343. Facundo Acosta 34 y por último a Aristeo 117. Y nada, antes de eso quería decirles que en mi página de Instagram había hecho un reto con todos ustedes del dibujo de un Crash Bandicoot. Y nada, y el dibujo que yo presenté fue este. Y muchos de ustedes me enviaron sus dibujos etiquetándome sus historias. Así que nada, vamos a ver algunos de sus dibujos que ustedes hicieron de este reto número 2, se podría decir, del canal. Así que comencemos con sus dibujos y me despido, nos vemos en otro video más. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!